La delegada del gobierno español en Nafarroa, Carmen Alba, ha exigido al Ayuntamiento de Iruña que borre una serie de murales que piden el final de la dispersión de los presos políticos del barrio, argumentando que se trata de enaltecimiento del terrorismo. Familiares y amigos de presos políticos niegan que se trate de enaltecimiento del terrorismo. Dice que esto podría ser posible en el enaltecimiento del terrorismo. Nosotros decimos que nos parece una barbaridad esa apreciación, porque esto es una denuncia clara de la dispersión que está haciendo su gobierno. Aquí tenemos una cárcel recién hecha que tranquilamente podía tener a los que son del barrio y los que son de todo Nafarroa y podían estar tranquilamente más cerca de la cárcel, porque para los familiares es muy pesado, porque mi hijo por lo menos ya lleva 16 años y medio ya hecho y te cansas. Pues encima ahora vamos con críos, él tiene un hijo de 8 años y claro, imagínate tú la paliza de primeras cuando era de mesicos, pues pegas esas palizas. Los 5 presos que hay en Casco Viejo, cada semana las familias tienen que hacer 6.342 kilómetros, entre ida y vuelta, 6.000 y pico kilómetros. Eso multiplicado por todos los que hay, los 50 que hay en Navarra, pues y así llevamos años, años, años y años. Entonces esto tiene que terminar, pero ya. Si lo estuviesen aquí, esto no haría falta ponerlo. Aquí nosotros estamos denunciando la dispersión y estas son las personas que están dispersadas y están en Murcia y están en Granada y están en Saimur, están en San Martín de Ré. Eso es lo que estamos denunciando con estos murales. Miguel es padre de un expreso y conoce bien lo que supone la política penitenciaria española. Opina que la delegada del gobierno, Carmen Alba, debería pedir a su gobierno el final de la dispersión. Que los traigan ya aquí. Para mí, eso es lo que debía hacer ya. Y está tardando cada día que pasa en no hacerlo. Jenny y Miguel reconocen que las muestras de solidaridad dan fuerza a los familiares para seguir haciendo frente a la dispersión. Y no dudan en calificar el alejamiento como política de venganza contra los allegados de los presos. Yo creo que les sabe malo el que la ciudadanía, dentro de lo que hay, que siempre está ahí pendiente. De una manera o de otra, pues, y así lo ven. Entonces, ellos quisieran que nos olvidaríamos todos. Y lo que no saben es que no nos vamos a olvidar nunca. ¿A quién están fastidiando aquí? Pues a Jenny, a nosotros, nos están fastidiando, que tenemos que hacer miles y miles de kilómetros. Es la cuestión económica, la cuestión psicológica, los años. Por lo tanto, si hacen esto es porque quieren fastidiar a los familiares. Hacen el plan vengativo. Jenny y Miguel denuncian que entre los presos de Aldezarra hay dos situaciones especialmente graves que reflejan la crueldad de la política penitenciaria española. José Chobariz Curen, pues ya hace muchos, muchos meses que su padre no puede ir. Incluso me atrevería a decir años, que no va a verle porque ella es muy mayor y está a 750 kilómetros. Antes estaba, ahora está en Murcia 2, antes estaba en Alhama. Y lleva muchísimo tiempo sin poder verle. Cuando falleció su madre tampoco pudo, no le trajeron ni al entierro siquiera. Y luego, dijo, es hecho, tiene una enfermedad grave. Y la cárcel no es el sitio más adecuado. Y según la propia ley, también los que están enfermos con enfermedades graves e incurables debieron estar en la calle. Sí, porque además es, por lo menos mi hijo, y pues he hecho, me imagino que sí, también, están ya con las seis cuartas partes, entonces tenían que estar, por ley, tenían que estar en la calle. Pese a los intentos de criminalizar la denuncia de la dispersión, Miguel afirma que desde Aldezarra seguirán promoviendo iniciativas en favor de los derechos de los presos y por su vuelta a casa. Tratan, de alguna forma, de achantarnos. Pues consiguen lo contrario. En concreto aquí, en lo viejo, en Aldezarra, ha surgido una iniciativa vecinal pidiendo al barrio que se pronuncie en contra de la dispersión, que sea insumiso a la dispersión. Entonces, cuanto más nos quieran atar, más vamos a pelear. Gracias. 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 Gracias.